Platico que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Silao, bueno pues siguen en esta operatividad en lo que es la mancha urbana en algunas comunidades y bueno pues haciendo este recorrido por la calzada Hidalgo es que se logró recuperar una motocicleta que ya tenía reporte de robo. Los hechos sucedieron precisamente cuando los uniformados detectaron la presencia de dos hombres a bordo de una motocicleta quienes al verlos quienes al ubicarlos intentaron huir sin embargo pues no lo lograron se les dio alcance se checó el tema de la motocicleta en lo que es el C5 y bueno pues la situación es que no les fue nada bien a estos jóvenes. Que iban por las calles allá por la calle Río Conchos que fue donde se les dio este alcance le decía se verificó el tema de la motocicleta itálica modelo FT 150 gris de 2021 y bueno pues arrojó precisamente el reporte de robo del mes de abril del 2020 de 2021 por lo que la unidad y el sospechoso. Quien dijo llamarse José Guadalupe pues quedaron bajo resguardo y por supuesto van a ser puestos a disposición de la autoridad.